La 56ª semana de la crítica del Festival de Canes exhibió tres cortometrajes de jóvenes directores mexicanos premiados en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Se trata de Verde, de Alonso Ruiz Palacios, Micros Castillo, de Alejandra Villalba García y Juan Perros, de Rodrigo I. Mazalarcón. Los tres encarnan la diversidad creativa de los nuevos directores mexicanos. Destacó el delegado de la Semana de la Crítica, Charles Tesson, quien presentó la función especial en el espacio Miramar y a la que asistieron los realizadores y la directora del Festival de Morelia. Nosotros, el hecho de poder presentar aquí cada año una selección de cortometrajes hecha por la misma Semana de la Crítica, el hecho de presentar nosotros las películas de la Semana de la Crítica en Morelia también para que la gente, los jóvenes de allá que participan vean cómo son esas primeras y segundas películas. Es algo muy importante. Yo creo que le da un prestigio enorme. Yo creo que, como decía, el honor máximo al que puede aspirar cualquier chico que se inscribe a Morelia para participar es llegar el día de hoy a presentar su trabajo aquí. Bueno, viajamos 48 horas para llegar a Canes después de perder tres vuelos y hacer peripecias y estamos muy contentos de estar aquí. Nos da mucho orgullo que Juan Perros pueda tener un público como este. Desde su fundación, en 2002, el Festival Internacional de Cine de Morelia firmó una alianza con la Semana de la Crítica que incluye la proyección de largometrajes de la sección de Canes durante el certamen michoacano. El programa exhibido será presentado de nuevo en París el próximo 31 de mayo en el Cine Laclef en colaboración con Cinema Mexiquense París, Le Prix d'Envigo e Insurgente. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.